¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, donde hoy estamos en Roblox. Chicos, el día de hoy vamos a jugar el juego de la guardería, donde nos pueden adoptar, pero, pero, miren lo que hay nuevo. ¡Oh! Están los personajes de Encanto. Podemos ser esos personajes a cambio de caramelos. Ya saben que hay como un evento que cada dos horas te regalan caramelos y con eso te vas a poder comprar los atuendos. Esto, hay varias nuevas cosas. Yo voy a ser una niñita, pero no una niña pequeñita, sino que voy a ser la que ya puede caminar, porque en serio que los bebés me desesperan. Siento que no caminan. En fin, miren, aquí están los vestuarios. Aquí tenemos el vestuario de Mirabel, con sus gafas, su vestidito. Ahorita voy a ver si me alcanza, porque no tengo muchos caramelos. Este también tenemos el de Bruno. ¡Miren lo que bonito! ¡Me encanta muchísimo! Vamos a entrar. Tengo 800 caramelos. ¡Uy! Sí me alcanza para el de Mirabel. Cuesta 750. Les cambiaron el nombre. Maravelle, Brudo, Abuela, Jules, Boy, Buff Girl y Bella, que es Isabela. Estos son los más económicos de 500... Bueno, todos cuestan 500 caramelos, excepto Bruno y Mirabel, que yo creo que son los personajes más populares. Y me voy a comprar este, que viene siendo el de Mirabel. Ahí está, lo hemos comprado. Me quedé con 50 caramelos. ¡Qué pobre estoy! ¡Muy pobre! A ver, vamos a equipárnoslo. No, aquí no es. Es en mi mochila. Aquí está el vestuario. Vamos a colocárnoslo. ¡Oh, qué bonito! ¡Parezco anciana! Miren, hasta los zapatitos tengo. Oigan, oigan, pero es que me hace falta ponerme el pelo y esas cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pelo. ¿Qué pelo me puedo poner? Bueno, mira, a ver. ¿What? ¿Por qué se me ve así? ¿Esto? ¿No nos podemos cambiar la cara? Creo que no, ¿verdad? Bueno, soy Mirabel anciana, ancianita, pero... Pero, oigan, ¿cómo me cambio la cara? Bueno, no se puede cambiar la cara, pero si me pongo un emote, sí se puede, solamente por unos segundos. Y bueno, ya somos Mirabel. Vamos en búsqueda de papis. ¿Alguien me quiere adoptar? Ay, la guardería está muy sola. ¡Oh! Señora, señora Cupido, que tiene muchos corazones. ¿No quiere adoptar a esta linda bebecita Mirabel, que está un poco ciega porque uso gafas? ¡Uy, qué bonita está! Sí, sí me gustaría adoptarte. ¡Ay, muchas gracias, chicos! Ya tengo pap... Bueno, mamá. ¿Y mi papá? Ah, está trabajando. Ok. Está trabajando. ¿Y dónde viviremos? Quiero, 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 quiero salir de esta guardería, irme lejos. A ver. ¡Wow! A ver, yo tengo coches. Mamá, que tengo unos patines, mira, muy bonitos. ¡Uhú! ¡Ay, están bonitos! Me los han regalado en la guardería. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Tú cuéntame, porque soy Mirabel de Encanto. Eh, ¿a dónde te gustaría ir? Me gustaría ir a pasear en unicornios. Entonces vamos a llevarte a pasear por unicornios. ¿Qué nos pasa? Sí, mamá. Sí, 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 sí. ¡Ay, perdón, me bajé! ¡Ah! ¿Pero qué me ha sucedido? ¡Madre! ¡Ayúdame! ¡Que me ha sucedido algo en el traje! ¿Qué te pasó? A ver, déjame bajo otra vez. ¿Pero qué me está sucediendo? ¡Me estoy transformando en un monstruo! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si me pongo una carita? Eh, por un instante me miré bien. ¿Y si te vuelvo a cargar? A ver, cárgame. ¡No, mamá! Creo que algo horrendo está sucediendo. ¡Ay, mamá! Creo que ya me terminé de transformar. Ahora sí, vámonos. Por si acaso, mejor ya no te vuelvo a agarrar. Sí, no me cargues, no me cargues porque no sé qué puede suceder. ¡Oh, guau! ¡Qué hermosos están los unicornios! Ya quiero... Ya puedes subir a este. Ya quiero este, ya quiero este. Eh, ¿cómo me subo, cómo me subo? ¡Ah! ¡Pony! ¡Pony! Eh, paseame. ¡Guau! ¡Uh! ¡Te ve súper bonita! Mamá, ¿y tenemos una casa o no tenemos hogar? Eh, sí, solamente que aún no he elegido en qué parte irme a vivir. Quiero ver tu casa. ¿Qué? Quiero verla y quiero ver mi habitación. Tal vez eres una mamá rica. Eh, entonces, vamos. ¿Dónde era que se ponían las casas? Es que se me olvida. Eh, por acá, mamá. Acá atrás en los solares. Sí, ahí. Ok, ok. Eh, bueno, entonces me voy a poner una casa. Sí, vamos. Voy a poner mis patines de nuevo. Espero no transformarme de nuevo en Mirabel Rara, que estaba muy extraño. ¡Ay, mi mamá! ¡Ah! Se me ha perdido mi mami, que no la miro por ningún lado. ¡No! ¿Dónde estás? No te miro, mamá. Ah, estoy acá en el esquina. ¡Ah! Que no te miraba. ¡Ay, Dios santo! ¡Guau! Es una casa arcoiris. ¡Me encanta! Pasa, pasa. ¿Tienes algo? ¡Mira, mira, mira! ¿Tienes algo? ¿Me viste? ¿Me viste? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonita! ¡Uh! Me encanta. Este, pues, cárgame y... Ah, bueno, yo te digo. Este, pues, que se me está llenando todo. ¿A lo mejor te hace falta un baño? No, tengo todas las caritas en verdes, así que estoy feliz. ¡Guau! ¡El suelo es lava! Podemos bailar si quieres. Sale lava de ahí. ¿Dónde? ¡Guau! Podemos bailar. ¡Ay, no! ¡No! Está mal, está mal todo esto. ¿Por qué me miro de esta manera? Mi mano parece chocolate. ¡Tu cara está hecha de cabello! ¡A ver, espera! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me está dando mucha hambre! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te preparo tu biberón! ¡No te preocupes! ¡Pelotas! Voy a subir... No, no puedo subir por aquí. Creo que es al revés. Me tengo que lanzarle allá arriba. ¡Mami! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mamá! ¡Dame un biberón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te preparo tu biberón! ¡Toma tu biberón! ¡Ay, sí, no me bebe monstruo de nuevo! ¡No me mires! ¡Chicos, qué raro está esto! ¿Por qué me transformo? ¿Por qué me transformo? A ver, espérame, mamá. Que si entro por aquí, me pongo los patines y me los quito de nuevo, ya soy yo de nuevo. Es mientras te cargo, ¿verdad? Creo que estoy bugeada. Es mientras... No, es mientras hago alguna acción. ¡Oye, esta es mi habitación! La habitación de princesa. Sí, esta casita es mía. Mira, me voy a sentar y me transformo en un monstruo. Sí, quédate con la habitación. Yo voy a... ¡Ay, Dios santo, qué raro! Pero bueno, chicos, espero que hayan disfrutado bastante este video. A mí me ha encantado demasiado. Dejen muchos likes si es así. Y dejen muchos likes si les ha gustado Mirabel Monstruo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.